Tras el plantón que realizaron algunos líderes de taxista por el elevado cobro de la revisión de los taxímetros en Bucaramanga, la Dirección de Tránsito respondió que el costo se realiza bajo lo estipulado en la ley. Yo lo único que digo es que yo estoy cumpliendo con el deber, de acuerdo con el Código Nacional del Tránsito. Aquí la comunidad, en los medios de comunicación como ustedes, venían pidiendo que se lograra verificar el cobro de los taxímetros, la calibración de los taxímetros, nosotros a través de la resolución respectiva convocamos a las empresas, ellas están asistiendo, ya pasó la empresa Taxur, estamos en la empresa Ciudad Bonita y es un cobro que está establecido en el presupuesto de nuestra entidad, aprobado por la Junta Directiva a finales del año pasado Y simplemente yo me someto a las cosas que están reglamentadas por la entidad en su momento oportuno. Y si el conductor ya revisó su taxímetro en municipios como Girono, Florida Blanca, y va a transitar por Bucaramanga, deberá someterlo nuevamente a la revisión en la ciudad. El vehículo tipo taxi que transite por la ciudad de Bucaramanga, de acuerdo con la resolución despedida, debe estar sometido a este tipo de verificación, control y postura de sellos. Las autoridades continúan realizando la revisión pertinente para que algunos conductores no alteren los taxímetros y cobren lo que no es indicado.